Estaba viendo los comentarios de las personas que dicen que van a correr por Castillo y sinceramente no hay nada más equivocado que los que dicen que Castillo va a ayudar a los pobres Castillo durante toda su compañía lo único que ha hecho es que las personas empiezan a odiar a los que tienen plata Y ahora desde las elecciones te voy a dejar algo bien claro Los ricos no se van a cagar cuando entre a Castillo, el rico sacará su plata y se irá Los de la clase media alta que tienen más oportunidades y tienen contactos saldrán del país Sí, probablemente les costará más, tendrán que empezar de nuevo, pero podrán hacerlo ¿Y quién se va a quedar acá cuando el país se convierta en una completa miseria? Cuando los alimentos empiecen a subir, cuando no hay empleo Porque empresas y microempresas van a tener que cerrar ¿Dónde se va a posicionar ese personal de limpieza que con su sueldo mínimo mantiene a toda una familia? ¿Qué? ¿Va a ir a Palacio a pedirle plata a Castillo para que pueda comer? Castillo llega al poder y se olvida de ti, pero bueno, esto es democracia Vota por quien quieras Pero no digas que votas en contra de la corrupción porque Cerroga está igual y ya sabemos quién nos va a gobernar No digas que tienes memoria porque si no estarías avalando el terrorismo que compruebas está dentro de Perú Libre Vota con argumentos y pensando en el futuro y la economía de tu familia Porque no sé si sabes, pero con amor no se compra la comida Gracias por ver el video